Juegue fútbol sin complejos, dice el señor René Barbosa, dos canchas que se convierten en una sola si quiere jugar fútbol ocho. Y nada más y nada menos, vamos a tener la mejor sodita. La gente linda del pescadito va a estar haciendo aquí una soda riquísima. Buenas hamburguesas para tomar. Sí, claro.